Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es el layout de cada uno de los elementos de las vistas y para ello vamos a utilizar un linear layout vertical con una imagen que vamos a poner de momento una de estas para que nos ayude a hacernos una idea de lo que tenemos y por otro lado un test view que también nos va a identificar cuál es la película que estamos cargando en ese momento. De momento no vamos a darle ningún estilo especial porque en el siguiente módulo vamos a ver cómo modificar los estilos dentro de Android y los temas pero lo que sí que vamos a hacer es dejar esta imagen un poco más apañada. Para ello lo que le vamos a decir es que de altura siempre tenga por ejemplo 200 dp para que tenga un tamaño un poco más razonable y para que nos ocupe todo el espacio disponible que tenga esta imagen lo que le vamos a decir es que utilice como scale type el center crop. El scale type lo que nos dice es cómo queremos que la imagen dentro de la vista ocupe todo el espacio disponible. Tenemos distintas opciones, tenemos desde el center inside que lo que va a hacer es sin cambiarle el tamaño centrarlo dentro del espacio de la vista, el fit start se rellena añadiendolo por el lado izquierdo, el fit end por el derecho, el center es muy parecido al center inside y luego bueno hay varios, el fit xy que ocupa todo el espacio extendiendo la imagen, ensanchándola si hace falta, el fit center que es el por defecto, el que utiliza por defecto y el center crop que es el que utilizarás la mayoría de las veces que es para ocupar todo el espacio dentro de la imagen. Si te fijas aquí el componente que tenemos que rellenar para que nos cargue la imagen es el source compact. En el pasado en las imágenes se utilizaba el source, pero como estamos utilizando la librería appcompat de retrocompatibilidad, hay algunos atributos que los han cambiado para que otras funcionalidades extra que hayan ido añadiendo a la librería funcionen correctamente. Así que para las imágenes tenemos que utilizar source compact. Sin embargo para este caso particular si utilizara source tampoco pasaría nada. Lo que vamos a hacer aquí es que para el source compact vamos a utilizar por ejemplo el launcher mismamente que estamos utilizando para la aplicación para que nos rellene la pantalla. Nos podemos quitar este source compact. Todos estos atributos que incluyen este simbolito de la llave inglesa identifican cómo queremos que se muestre nuestra vista exclusivamente en el diseñador. Esto que pongamos aquí luego no va a aparecer en la aplicación final si lo ejecutamos y no le añadimos ninguna imagen. Así que lo que vamos a hacer va a ser quitárselo de aquí de momento y vamos a dejar esto que es el original y que queremos que es el que aparezca porque de momento no vamos a rellenar nosotros este source sino que vamos a hacer que se añada de forma automática porque eso lo explicaremos en un vídeo aparte. Por otro lado en el test view podríamos hacer lo mismo. En vez de tener aquí un texto predefinido le podemos decir que esto sería el movie title. Esto nunca va a aparecer en la aplicación normal pero lo podemos ver en el diseñador para hacernos una idea de cómo va a quedar. Si quieres lo que podemos hacer es como el Tessapirians sí que lo vimos ya lo vamos a modificar para que quede un poco más grande. Vamos a darle aquí y dijimos que era el medium que estaba bien. No parece haber cambiado mucho el tamaño. Vamos a elegir el large mejor. El medium se queda un poco pequeño así que elegimos el large y hay un par de cosas más que ya sabemos cómo hacer. Podemos utilizar el gravity a center para que se centre el texto dentro de todo el espacio disponible que tiene la vista. Vamos a decirle aquí gravity center y también le podemos añadir un poco de padding que ya hemos visto cómo se hace también padding y le ponemos por ejemplo 16dp. Muy bien pues ya tenemos nuestro layout creado. Ahora nos vamos a ir al movies adapter y vamos a sustituir el title. De momento la imagen la vamos a dejar porque la vamos a ver en un próximo vídeo. Hay que utilizar una librería para ello. Pero el título es muy sencillo. Lo único que tendríamos que hacer es el binding que no lo hemos guardado como una property dentro de esta clase. Lo vamos a guardar. Además puede ser privado porque solo se va a usar desde dentro de esta clase. Le decimos binding.desview. Vamos a cambiarle los identificadores a estas vistas porque no son unos identificadores que nos digan mucho. Nos vamos a image view y le decimos que esto va a ser el cover, habíamos dicho. Cover y el test view lo vamos a llamar title. Vamos a continuar. Vamos a ver si en el xml todo está más o menos bien que parece que sí y nos vamos al movies adapter y le decimos binding.title igual a movie.title Esto no lo podemos hacer directamente porque binding.title es un test view y movie.title es un string. Así que lo que nos falta es el punto text. Si recuerdas, todos los test view tienen una propiedad que es punto text donde le podemos cambiar el texto. Y que vamos a ejecutar todo esto y vamos a ver si estamos ya consiguiendo que funcione nuestro recycler view. Muy bien, pues aquí lo tenemos. Lo único que hay una cosa de la vista que hemos definido mal. Esto ocurre cuando lo que, si te fijas, está extendiendo para ocupar toda la pantalla porque en el layout height le hemos dicho match parent. Lo vamos a modificar desde el diseño para que veas cómo se modifica esto. Si recuerdas, te dije que hay unos elementos dentro de los atributos que nos identifican cómo se va a relacionar nuestra vista con el layout en el que está incluido, con la vista padre. Estos son los que empiezan por layout. Y hay dos muy importantes, el layout width y el layout height. Hay dos valores por defecto que podemos definir o match parent o rack content. El match parent quiere decir en el caso del width que va a ocupar todo el ancho posible que esté disponible y sin embargo si le hiciéramos rack content lo único que ocuparía es el espacio que necesite para cubrir la vista necesaria. En este caso se haría mucho más pequeño. Nosotros queremos que nos ocupe todo el espacio que necesite así que lo vamos a dejar como match parent. El problema lo tenemos con la altura que si te fijas está ocupando toda la pantalla lo podemos ver muy bien en el white frame. Quizá en la vista no lo vemos tan bien pero en el white frame si vemos que está ocupando toda la pantalla y es por eso que cuando lo lanzamos la imagen nos ocupa toda la pantalla y tenemos que hacer scroll para ver la siguiente. Esto se soluciona tan fácil como con hacer black content para que ocupe solo el espacio necesario a la vista. Si ahora volvemos a ejecutar tenemos aquí el emulador volvemos a lanzarlo y ya nos ocupa el espacio necesario. Además al ser un grid podemos ver exactamente que ya nos aparecen dos elementos por cada una de las líneas. Una de las cosas extra que podemos modificar para que el diseñador se nos vea mejor es aquí en el activity main decirle cuál es la vista que va a utilizar este layout de tal forma que el diseñador la preview pueda definir mucho mejor cómo se va a ver. Para ello tenemos aquí un elemento que como ves es exclusivo del diseñador que es el list item y le podemos indicar qué vista queremos utilizar en nuestro caso la del view movie item. De esta forma ya nos hacemos una idea un poco mejor de cómo se va a ver la vista y con el item count incluso le podríamos definir cuántas vistas queremos que se ven. Si tenemos aquí cuatro pues solo va a mostrar cuatro en el diseñador. En nuestro caso queremos que tenga la pinta de que podríamos hacer scroll así que no le vamos a poner un item count por defecto. Así que nada con esto ya tenemos el recycler view ejecutándose. En el siguiente vídeo veremos cómo cargar la imagen con una librería externa.